... Muy bienvenidos a la celebración del Día Internacional de la Paz establecido en 1981 por la ONU que invita a reforzar los ideales de la paz en todas las naciones y pueblos del mundo. Este año nos ponemos alianzas para la paz, dignidad para todos. El Día Internacional de la Paz es organizado por la Federación para la Paz de Castan, una entidad internacional interreligiosa fundada en el año 2005 que lleva de las distintas actividades, emprendimientos e iniciativas alrededor del mundo por una ayuda de paz. A oficia la misma el Centro de la Información de las Naciones Unidas a la Argentina y Uruguay. La celebración artística cultural interreligiosa también es auspiciada por el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fue declarada interés académico e institucional por la Universidad de la Marina Mercante. El encuentro está adherido a la octava ronda de paz este año bajo el lema ¿Qué hacemos por la paz? Adieres, entre otras organizaciones, la Fundación Educativa Internacional, Asociación Ciudad de Hermana de San Clemente Argentina, San Clemente California, Asociación Liga Árabe Cultural y Social, Escuela Argentina de Yogaña y Ayurveda, Federación Mundial de Mujeres Maestras, Argentina, Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Parque de Los Patricios, Junta, Barriar y de Estudios Históricos de Villa Creco, Movimiento Lucia Mundi. También hay otra parte para agregar, Fundación Abierta, El Faro del Sur, Junto para la Comunidad, Instituto Superior de Estudios Religiosos, Dirección de Cultos de la Municipalidad de José de Paz, Mesa Argentina de Organizaciones de Mujeres, Consejo de Paz de la República Argentina, Universidad de la Marina Mercante, Universidad Argentina, John Kennedy. En la jornada compartiremos el mensaje de las Naciones Unidas para la fecha, tendremos una sección interreligiosa, se entregarán los premios de la séptima edición del Concurso Poético Internacional que realiza anualmente UPF Argentina, escucharemos el recitado de los poemas que comparten el primer premio de este año y cerraremos con un número artístico, musical y un retijero. Para que todos nos han jornado, compartiremos el mensaje del Secretario General de la ONU para la fecha. Llamamos, por favor, que suba al frente para la discusión a Horacio Dabul, Presidente de la Cámara de Comercio y Tufla y Servicios de Parque de los Patricios, Embajador para la Paz de la UPF, también miembro del Rotary Club de Parque de los Patricios que también adhiere a esta aceleración. Buenas noches, bienvenidos a esta reunión tan importante de la paz. Primero lo digo como un hijo de Sirio, porque realmente lo que está ocurriendo en Siria es tremendo. Ver estas imágenes, cómo las personas tienen interés en caminar días y días jugándose la vida, y eso me recuerda mucho a mi padre cuando me contaba que él tuvo que hacer lo mismo a principios del siglo anterior, de caminar y caminar y llegar arriba y tomar un barco en tiempo que lo dejaron en Parcilla, Francia. Y después de mucho tiempo, realmente la Argentina es un país generoso, realmente que tiene que ser un ejemplo para toda parte de hoy. Quería transmitir, pero vamos, como dice el Secretario de la UPF, este año la UPF, la República Argentina, que está cumpliendo en el 20 de noviembre o diciembre, 10 años, y eso realmente es una cantidad muy, muy importante. Este año, el Día Internacional de la Paz se celebra en un momento de terrible violencia y de conflictos desestabilizadores en todo el mundo. En lugar de subirnos en la desesperación, tenemos la responsabilidad colectiva de exigir que cese la vulgaridad e impuminar imperante. Exhorto a todas las partes delinierantes a que le pongan las armas y establezcan un acto al fuego a nivel mundial. A ellos me dirijo para decirles que pongan fin a la muerte y a la destrucción, y creen los espacios necesarios para la paz de la vida. Aunque parece desesperadamente lejano, el sueño de la paz late en la conciencia de la gente del mundo entero. No existe ningún grupo más dispuesto a ayudar a materializar este sueño que nos pone el dolor. En el mundo entero, ellos forman parte de la mayor generación de jóvenes de la historia, más sensibilizados y conectados que los de cualquier otra época. Isto a todos los gobiernos a que inviertan más en hacer realidad la constitución potencialmente ingente de los jóvenes artífices de la paz que hay en el mundo. Al mismo tiempo, debemos movilizar a todos los asociados que comparten el objetivo de la paz. Las organizaciones no fundamentales, los grupos confesionales y las empresas deben desempeñar un papel importante en la promoción del progreso social, la protección del medio ambiente y la creación de un mundo más justo, estable y pacífico. El valor de esta colaboración queda reflejado en nuestro tema del día, alianzas a la paz, dignidad para todos. Vivimos en tiempos de peligro, pero también es una época de grandes promesas. En cuestión de días, los dirigentes de todo el mundo acudirán a las Naciones Unidas para aprobar la Agenda 2030, nuestro plan de 15 años para lograr el desarrollo sostenible. Esto es fundamental para propiciar una vida digna para todos, donde la pobreza pase a la historia y la paz sea primordial. En este día está placerada y mientras conmemoremos el 70 aniversario de las Naciones Unidas, aprovechemos la oportunidad para alcanzar el propósito para que se fundó la organización preservada a las generaciones de idea del flagelo de la guerra. Muchas gracias. 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 Buenas noches a todos. Un placer estar acá. Muchas gracias por la convocatoria. Yo estoy en nombre de la Fundación Paradez, que es un oro de 15 personas, pero como es mi esperantía del perdón mañana, entonces vine yo sola. Soy el director, como es mi director, del director, el director, que es el director, que voy a dar un salvo, que ya desde el día de Capaz Mundial, hablan sobre qué agradable, qué hermoso es estar entre las manos todos lútuos, que Dios extienda sobre nosotros un manto de paz para todos los seres que habitan este planeta. ¡Qué agradable cercare de entrar manos! ¡Qué agradable cercare de entrar! 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 Amén. 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 Buenas tardes. Nosotros somos un conjunto vocal parte de un coro que es un poco mas grande de una de nuestras comunidades. Lo que vamos a presentar es una obra que está dentro de nuestro repertorio habla del perdón y de la comunión con Cristo que es el medio que nosotros creemos es el camino verdadero para hallar la paz así que bueno, nos presentamos y 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 y nos presentamos 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 vamos a recibirlo muy buenas noches estamos muy agradecidos porque de verdad se tomaron este tiempo para compartir esta celebración es una celebración artística, cultural espiritual porque nos eleva el alma y más allá de que estamos viviendo un concurso literario también estamos uniendo nuestros corazones para hacer fuerza para que de verdad no solamente las cosas cambien en nuestra nación y mejoren sino también para todo el mundo y como hoy es un marco más artístico esta vez en vez de compartir algunas palabras quería unirme a esta celebración compartiendo una canción con ustedes de mi autoría que se llama Luz del alma y que también tiene que ver con esta idea de fortalecernos elevarnos elevarnos y generar una energía positiva que pueda llegar a los corazones de todos nuestros hermanos y todas nuestras amantes así que bueno voy a compartirles esta canción que se llama Luz del alma 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 Y necesita para más vivir La soledad duele el corazón cuando falta el amor se endurece el alma y en cualquier ocasión en cualquier ocasión hace la desconfianza es como un gesto de amor brota la esperanza y antes que la vida sea una marca con conclusión y antes que la gente sea el motivo el rencor y una luz el alma quiere y necesita para ser feliz y en fin confía otra vez confía otra vez y en fin y en fin y en fin el alma quiere y necesita para ser feliz y en fin 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 que tuvo este año paz en el corazón y luz para el mundo contó en el corazón chico chile colombia uruguay venezuela brasil completa en el salvador rumania costa rica ecuador eeuu israel república dominicana y suelta argentina contó con un total de 211 participantes de 16 provincias además de la ciudad autónoma de buenos aires la que sobresale con mayor presencia fue la provincia de buenos aires con un total de 99 participantes seguido por córdoba 22 y santa fe 20 una de las particularidades de esta edición fue que hubo por primera vez un participante del llamado continente blanco de la base de Antártida buen Dalio Vázquez quien reside en la base de Antártida Marambio y de un poeta kurdo sin patria Hussein Akhwaj quien vive actualmente en PON Alemania obligado a llegar a su tierra natal de Siria sus poemas fueron seleccionados para incluir en la antología paz en el corazón y luz para el mundo que hoy todos se podrán llevar al final de este acto el estudiado de este año fue integrado por la crítica literaria Kertan Bautista miembro del Instituto Literario Cultural Hispano College y de la Sociedad Argentina de Escritores ADE la escritora y artista plástica nos presenta un miembro de ir inteligente de los grandes nos vamos nombrando voy a ir pasando al frente adelante Mabel al escenario si no vamos a ganar al frente a aplausos 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 al frente